hola y bienvenidos al canal android para todos si te has comprado tienes intención de comprar o simplemente tienes la curiosidad por saber qué trucos trae el nuevo xiaomi redmi 9c tienes que ver este vídeo la gama de xiaomi recuerda que ya estaba compuesta por el pequeño de la gama el redmi note 9a del que ya hemos hablado y tienes un enlace aquí arriba y también tenía el superior de todo de la gama redmi que era el 9 ahora han sacado el 9c que por su relación calidad-precio seguro se va a convertir en el rey de esta gama este terminal destaca frente a la competencia porque trae un sensor principal de 13 megapíxeles pero no sólo por ello sino porque cuenta con una triple cámara de fotos además este terminal cuenta con un procesador de 8 núcleos mediatek helio g35 también tiene una generosa pantalla de 6 con 53 pulgadas a españa llegó este terminal con dos versiones la de 2 y 32 y la de 3 y 64 que para mí esta última por su relación calidad-precio es la mejor opción de los dos recordar que me ayudaría muchísimo si pulsas en me gusta y si pulsas en suscribirse al canal también para que pueda seguir generando contenido me ayudaría muchísimo que compartas este vídeo en tus redes sociales y lo que más me gustaría es que en los comentarios aquí abajo nos pongas de qué país eres que te ha parecido el terminal que es lo que más te gusta que es lo que menos te gusta y por supuesto ponme tus dudas por último y antes de meternos dentro del teléfono este terminal viene con una batería de 5000 miliamperios que según el fabricante mejora en un 25% a la media de los terminales en el mercado pero para mí por lo que más destaca es porque ya viene actualizado con el MIUI 12 y esto le otorga una mayor fluidez versatilidad y facilidad de uso para todos los que tengamos este terminal así que nos metemos dentro del teléfono y una vez dentro del teléfono como siempre comenzamos con los trucos de pantalla esos dos truquitos que tanto me gustan de abajo hacia arriba si pulsamos nos abre la búsqueda lo que pasa que esta búsqueda es un poquito diferente al habitual porque si os fijáis arriba tenemos la barra de búsqueda de google arriba a la derecha de todo tenemos el icono de whatsapp vamos a salir de aquí vamos a denegar temporalmente bien y en principio nos muestra youtube nos muestra las microsoft news nos muestra las suscripciones y nos muestra el facebook recordar que aquí podemos modificar podemos restablecer y podemos poner de diferentes modos pues yo quiero que el facebook porque me gusta más lo quiero aquí y las suscripciones también las quiero aquí de este modo y que nos muestre los nuevos contenidos está muy bien la barra de búsqueda de los nuevos xiaomi me parece muy muy útil bien otra opción que a mí me resulta más útil todavía le utilizo pues prácticamente todas las mañanas cuando me tomo el desayuno el almuerzo es realizar de izquierda hacia derecha que nos encontramos con el google discover en el google discover aquí tenemos la visión de todas las noticias que teóricamente google nos muestra y que nos pueden interesar a nosotros que nos interesan porque así puede ser el final del sistema solar pulsamos aquí queremos más noticias de este estilo bien windows 10 microsoft la pantera de granada existe vale pues esta noticia pulsamos son los tres puntitos y le digo que no mostrar historias de este medio de comunicación de 20 minutos la tormenta la consola el actor de cine el alcalde del pueblo aquí se van poniendo noticias y tu pulsa si te interesa y si no te interesa por ejemplo este medio de comunicación pues no me interesa fuera con él estas noticias de redmi note 8 pro tal color con precio inmejorable pues esta noticia más noticias de este estilo son las que me interesan es una cosa que me gusta mucho de google poco a poco te va configurando y vas poniendo las noticias que a ti te interesan estos son otros truquitos de pantalla ahora nos vamos a la cámara una de las cosas que el teléfono más opciones tenemos para ver y que más me ha sorprendido pulsamos el botón de cámara y aquí tenemos por cierto el unboxing sencillo que nos trae el teléfono pues nos trae la caja nos trae el compartimento con su llavecita para poder incorporar la sim card y la tarjeta de memoria bien con el agujerito ahí para que luego no tropiecen las cámaras dentro de esta cajita nos vienen el manual de garantía y la guía de uso bien que esto vendría aquí dentro escondido nos viene el cable que este es el primer defecto que tenemos en el teléfono todavía nos viene el cable usb micro usb perdón el micro usb cable corto como siempre es un cable tirando cortito a mí no me resultan cómodos el enchufe de toma de corriente eléctrica que como sabéis no es de carga rápida la protector de plástico y en principio nada más cómo vamos a configurar la cámara bien empezamos de arriba de derecha de izquierda a derecha el flash como siempre a mí me gusta en automático el hdr para que las fotos salgan que a la calidad óptima de luz prefiero ponerlo con el automático el día por supuesto activado que siempre nos va a ayudar a enfocar y a sacar mejores fotos aquí la varita mágica la de la estrellita recordar que tenemos dos opciones uno que son los filtros en el que nos aparece normal el gourmet el película se ve sobre todo más claro cuando nos vamos a los clásicos el blanco y negro bien los filtros o el normal pero recordar que ahora vale ya saqué una foto y ahora aquí abajo tenemos el modo belleza yo no lo uso pero recordar que ahí lo está que no quiere utilizar ahí lo tiene nos quitamos los filtros y nos vamos al google lens google lens para mí es una auténtica maravilla porque con el google lens nosotros si ahora pulsamos nos haría una búsqueda por ejemplo de las palabras redmi 9 y c y nos diría google qué cosas tenemos qué noticias tenemos qué páginas web tenemos en los que aparezcan estos contenidos en este caso nos puede ser interesante pero también nos puede ser interesante si vemos un árbol y no sabemos qué árbol es vemos una planta un animal una prenda de ropa y nos puede decir incluso dónde poder comprarla me parece muy interesante y luego a la derecha de todas las tres rayitas horizontales la primera opción que tenemos es la de 11 que es la que nos va a sacar la foto en el tamaño más reducido de todos fijaros que el encuadre se ha reducido muchísimo tenemos la de tres cuartos el encuadre y ahora la imagen en la pantalla la vemos muchísimo más grande nos vamos a los 9 el al nueve dieciséis avos y donde vemos en la pantalla también otra vez mucho más grande los campos de visión si os fijáis van modificándose y a la derecha de todo el full que ahora vemos como muchísimo más cerca todo vamos a hacer el contraste del 1 1 ahí vemos que entra mucho más vemos por ejemplo el cable vemos prácticamente toda la bolsita donde viene metido el teléfono y la caja al completo y si nos vamos al full ahora ya sólo vemos la bolsa a la mitad el cable ya cortado las cajas justitas vale entonces hay cada uno tiene que escoger qué formato quiere tener justo debajo nos aparece la cuenta regresiva recordar que en estos nuevos modelos aparece con 10 segundos cosa que antes de modelos incluso de camas superiores como he comentado anteriormente por ejemplo como el poco phone vienen solamente 3 y 5 y aquí nos viene hasta 10 segundos lo cual es muy práctico ahora bajamos a la derecha y vemos que tenemos el efecto diorama que a mí no me termina de convencer pero si somos un poco creativos podemos sacar unas fotos realmente bien bonitas el modo macro el modo macro recordar que es un modo con el que nosotros podemos sacar fotos en primeros planos y muchas veces me estáis preguntando y cómo escojo las cámaras de los móviles por ejemplo este móvil tiene vamos a verlo aquí os lo enseño con esta foto tiene cuatro cámaras la de abajo a la derecha es la que se utilizaría si sacamos una foto con el modo macro entonces yo ahora tengo la cámara normal pulso el modo macro y ahora ya estoy utilizando el modo macro vamos a poner a la vez que hay un código qr ahí y lo vamos a ver mejor ahora estamos con el modo macro por lo tanto sólo estoy utilizando la cámara según la vemos de abajo a la derecha bien perdón quitamos el google lens no quería dar ahí nos damos ajustes y quitamos el modo macro algo que habitualmente sabéis que yo dejo en todos mis teléfonos es mostrar cuadrículas siempre me ayuda a enfocar y que nos salga la foto mejor hay veces que piensas que la tienes enfocada bien pero como tienes el menú abierto piensas que estás sacando todo y realmente no lo ves bien y ahora nos vamos a los ajustes de la cámara en los ajustes de la cámara bien esto es una duda y una discusión que tuve el otro día una discusión un comentario que tuve el otro día con dos suscriptores del canal que me decían es que has dicho que no tiene marca de agua y en cierto modo no la tiene bien sí que trae marca de agua en el sentido que nosotros podemos añadir fecha y hora en la foto ahora tenemos una marca de agua pero antiguamente recordar que los xiaomi venían de fábrica con la marca de agua en la que nos ponía la marca y el modelo de teléfono con el que estabas sacando la foto y no era personalizable ni editable posteriormente sacaron una versión en la que era parte personalizable o desactivable del todo y en este caso lo único que nos permite la marca es añadir la fecha y la hora en la foto nada más que eso no podemos ponerle que marca y modelo o personalizar esa marca de agua con un texto particular bien de fábrica el teléfono ya viene con escanear códigos qr que eso está muy bien sobre todo para aquellos pues que últimamente con esto del covid el coronavirus pues en algunos sitios nos dejan códigos qr para ver las instrucciones para ver las cartas en los restaurantes en los sitios donde podamos desayunar ver las cartas de precios en los hoteles es algo muy útil por supuesto calidad de la imagen alta acciones del botón de volumen el botón de volumen si lo pulsamos nos puede hacer una cuenta atrás del obturador que nos puede ser muy práctico en un selfie o a la hora de sacar una foto le podemos utilizar como zoom o como volumen a mí lo de cuenta atrás como obturador me resulta muy cómodo enfocar y disparar hay veces que sin querer y ya me ha pasado de algún suscriptor del canal que me ha preguntado es que se enfoca y sale sola la foto es que tienes activada esta función enfocar y disparar desactiva la y así no te pasará a otra gente le resulta útil por eso está aquí la función pero yo cada vez veo que se utiliza menos pulsar y mantener el botón de disparador en modo ráfaga grabar vídeo o enfoque yo prefiero el ráfaga porque yo tengo un botón de grabar vídeo y el de enfoque pues veo yo por suerte aunque tengo gafas pero veo bien y puedo ver si estoy enfocando correctamente y como sacar fotos es gratis pues habitualmente saco varias y listo personalizar me encanta esta función la vi en el 9a y me ha dejado enamorado al dejarla personalizado puedo hacer un diseño de la función por el que en la pantalla inicial yo puedo ver por ejemplo arriba si os fijáis puedo ver el modo el modo pro el vídeo la foto y el retrato y puedo añadir el timelapse y puedo añadir el vídeo corto de tal modo que ahora en mi cámara de fotos veré todas estas opciones pero hace poco le entregó un teléfono a mi madre y yo si mi madre le pongo todo esto en el móvil la lío por lo tanto que hice baje vídeo corto por aquí baje el timelapse baje retrato baje modo pro y que le deja mi madre el vídeo y la foto nada más no quiero complicar la vida más ella sólo saca fotos y vídeos punto para qué poner nuestras cosas no se las pongo y así ella tiene la opción de tener el teléfono del modo más sencillo posible como estamos en un vídeo demostrativo voy a ponerlo todo pero realmente según a quién lo vayáis a poner según lo aquí se lo vayáis a poner pues puede quedar mejor o peor modos de la cámara los modos de la cámara yo correctamente lo dejo con él con las pestañas así de este modo aunque lo podéis poner en modo panel que si os fijáis por la animación sería deslizando hacia arriba a mí me resulta más sencillo de este modo cuestión de gustos y ahí lo tenéis escoger lo que más os apetezca los colores esto queda muy divertido porque los botones de la cámara si os fijasteis cuando estaba configurando aparecien de este tono amarillo anaranjado pero yo lo puedo poner en este tono en este tono con este tono distinto pero lo voy a dejar en este de aquí y lo voy a aplicar vamos a mover esto para aquí ahí lo aplicamos los colores y el sonido aunque no los podáis escuchar este tiene un sonido predeterminado sacar la foto pero tenemos por supuesto el modo retro el película y el moderno que queréis modificarlo lo modificáis es algo que me encanta un teléfono sencillo 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 escasamente pasa está en ese rango de entre los 100 y los 150 euros o sea un rango muy barato un rango de acceso en dólares ya ni os cuento no que no sé si llegar a los 125 dólares al cambio y tenemos un teléfono la mar de sencillo volvemos para atrás volvemos para atrás bien guardar información de ubicación como siempre dejarse la apuesta porque luego con google fotos si lo tenemos bien configurado y arriba ahora nos tendría que aparecer el enlace para ver el vídeo de google fotos si lo tenemos bien configurado nos ayudará en un futuro a localizar fotos que hayamos sacado sonido del obturador yo correctamente se lo dejo activado guardar modo anterior no se lo dejo así y sobre todo en este teléfono porque si estoy modificando el tamaño y el ancho de la foto como vimos al principio como el 1 1 3 cuartos 9 16 avos y full pues así me queda del modo que lo hice anteriormente yo quiero modificarlo a mi gusto antibandas política de privacidad y restaurar ajustes predeterminados ahí no vamos a tocarle en nada por lo tanto ahora mismo si os fijáis me ha cambiado el color de las letras arriba fijaros voy a pulsar aquí en hdr veis seguimos teniendo en el color que lo he cambiado tenemos el vídeo no tiene ningún misterio en este caso lo podemos sacar con flash o sin flash en este caso el flash sería en modo linterna la foto que ya hemos visto el vídeo corto en el vídeo corto también podemos sacar flash flash modo linterna los filtros vale y el efecto kaleidoscopio que como ya habéis visto o os he comentado en otros vídeos si ya los habéis visto aquí podemos ser un poquito creativos y sacar unos vídeos la mar de chulos con el efecto calidoscopio el time lapse no ha sacado ninguno pero eso es el típico modo que yo utilizaría por ejemplo para grabar un atardecer un anochecer o cómo haces tu jornada laboral o cosas por el estilo puede ser muy divertido el modo pro donde podemos modificar y tocar a nuestro gusto esto ya para los muy expertos yo la verdad como no lo soy no me meto en ello el retrato recordar que siempre la cara de la persona tiene que estar delante pues donde pongo la mano ahora tendría que estar la cara y todo el fondo todo lo que lo rodea aparecería difuminado veremos ejemplos de todo tipo de fotos y en más en el más recordar que aquí tenemos el botón de editar como hemos visto antes y por cierto si os fijáis una cosa que podemos hacer si mal no recuerdo es la de ordenar los botones en diferentes modos según nos guste a nosotros así que donde antes teníamos el modo profesional ahora tenemos el retrato el vídeo corto en la foto el vídeo el timelapse y el pro esta es la cámara de fotos y ahora nos vamos a poner con los ejemplos una vez visto la cámara nos vamos a los ejemplos vamos a comenzar viéndolos en la aplicación de google fotos porque porque tengo aquí algunas cosas que tengo que enseñaros que seguramente os van a gustar bien para comenzar comenzamos por esta de aquí estoy aquí estaré aquí estaré aquí correcto sí aquí estamos vale el otro día yo comencé sacando por la noche una foto nocturna si os fijáis la foto nocturna deja bastante que desear el nivel de nitidez es bastante justo se pierde la definición de colores hay como falta de estructura en la foto y bueno a ver que sí que ha quedado el recuerdo que no vamos a morirnos por ello pero realmente no ha quedado muy a mi gusto se pierde mucha definición se pierde se ve muy pixelada la foto es algo que no me ha terminado de convencer pero evidentemente como comento muchísimas veces recordar qué teléfono estamos utilizando la foto de selfie estoy sacándola por la noche en un lugar oscuro con una luz indirecta si sacando una foto pues queda bien no queda un recuerdo claro evidentemente si te acercas pierde muchísima definición es evidente no podemos pedirle también que saque muchos una cámara de 5 megapíxeles y estábamos en un entorno de poca iluminación de día las cosas cambian mucho en el teléfono mucho 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 la misma foto que sacábamos de noche aquí la veis ya tiene otro nivel de definición completamente distinto los colores ya son más vivos la fotografía es mucho más agradecida y queda un recuerdo muchísimo más agradecido que tener aquí tenemos una opción siempre que saco esta porque tiene muchísimos colores y si os fijáis pues queda muy bien queda eso sí lo notaréis ahora con un contraste que voy a hacer con la cámara del otro móvil que tengo del redmi note 8 pro donde esta cámara parece que saca las fotos mucho más oscuras bien que tenemos aquí un vídeo en este vídeo yo lo saqué en la terraza y trataba de hacer como si estuviese caminando si os fijáis se nota ese pisar ese que le falta una suavidad una uniformidad a la hora de sacar el vídeo se ve que se va moviendo que tenemos por aquí bien esto lo dejamos para después porque ya me acuerdo para que saque esta captura de pantalla foto normal sacada con el teléfono bien iluminado los niveles de definición y contraste aquí es muy distinto que los de la cámara de selfie evidentemente tenemos una definición muchísimo más clara con una fotografía normal bien iluminada con una luz de fondo evidentemente la luz solar que siempre ayuda muchísimo y aquí tenemos la misma foto en modo retrato recordar que para el modo retrato estamos utilizando el sensor de profundidad que es de 2 megapíxeles que este es el que tendríamos en la cámara si vemos las cámaras la tendríamos arriba a la derecha justo encima de la que es de modo macro aquí al acercarnos eso es otra cosa ya claro es un sensor de profundidad es una cámara más sencilla se pierde en definición y yo he perdido una oreja aquí lo veis o sea es algo que queda bien cuando eres un poquito de lejos pero según te vas acercando ese efecto de profundidad que difumina la parte trasera que está muy bien logrado no consigue la definición perfecta a lo largo del cuerpo en algunas zonas si las define muy bien por ejemplo en este lado está perfecto pero en este lado de aquí no lo está como digo muchas veces pensar qué tipo de terminal estamos utilizando para sacar estas fotografías y cuánto hemos invertido bien y si sacamos una cámara con el sensor principal que es el de 13 megapíxeles que es según vemos la cámara el de arriba a la izquierda tenemos una foto estupenda con un nivel de detalle bastante bueno como vimos antes diferentes colores las luces en una foto en la que tenemos zonas de más luz donde tenemos aquí pues este cacharro que quedó muy bonito muy bien iluminado se ve la planta esta que tengo que agregar un poco y se consiguen unos efectos muy interesantes con el sensor de 13 con el de macro como vimos antes pues este es uno de los cactus que tengo en la terraza y aquí se ve pues esos pelillos que tiene el cactus que no parece tal pero se consiguen fotos muy interesantes me encantan las fotos macro realmente desde que las he descubierto me encantan saco muchísima foto macro y he descubierto muchas cosas bien aquí tenemos un vídeo que he sacado con la cámara un vídeo normal y corriente en el que si os fijáis le cuesta un poco me estoy moviendo cuando saco el vídeo y me estoy moviendo a propósito cuando saco el vídeo se ve como que salta un pierde el enfoque el punto de enfoque y le cuesta seguirlo pero no está nada mal la verdad aquí tenemos una foto normal con el sensor de 13 megapíxeles y fijaros porque a mí me encantó intenté hacer algo creativo y saqué una foto con el modo retrato no había persona si había estos objetos pues estos troncos preparando el fuego para preparar un churrasco para preparar una parrilla a ver cuando los uruguayos por cierto y argentinos que sois expertos en eso me invitáis una parrilla salió una foto en la mar de chula la verdad es que me gusta muchísimo esta foto como me ha quedado y luego saqué unas fotos el otro día contrastando las cámaras que entre las cámaras de este teléfono 13 megapíxeles con una cámara como la de el redmi note 8 pro que tiene evidentemente unas cámaras muy superiores a este un precio muy superior etcétera etcétera es otra gama completamente distinta pero aquí les tenemos esta es una foto sacada con marca de agua fijaros que en las fotos veréis que aquí abajo está la marca de agua del redmi note 8 pro el cielo azul las nubes y tal y aquí tenemos la misma foto sacada con el xiaomi redmi note 7 que estamos probando ahora es una foto muy muy buena pero claro si la comparas con la otra ha perdido un poco ha perdido un poco ojo aquí tenemos la misma foto pero la propia aplicación de google fotos se ha encargado de enriquecerla de darle un retoque lumínico y la verdad es que ha quedado muy bonito aquí tenemos otra foto de este teléfono que os parece ha quedado bien bonita las flores las plantas esta puertecita de madera que queda muy curiosa y en esa pared queda muy bien pero claro si la comparamos esta foto con la del redmi note 8 pro perdemos un poquito de definición perdemos un poquito de color perdemos un poquito nos vamos a la del columpio curiosa esta foto aquí tenemos un columpio que lo puse a andar vale lo lancé y quise ver si la cámara era capaz de pillar el momento exacto sin que apareciera la foto movida esta es la foto sacada con el redmi 9c el que estamos probando y que es lo que ha pasado con el redmi note 8 pro pues lo vamos a ver a continuación y os vais a sorprender porque no la tengo aquí me ha quedado en el tintero que pena pero con el redmi note 8 pro os diré que me quedo la foto movida bien que más tenemos tenemos esta foto de aquí de una araucaria de una planta que ha quedado bastante bien había un poquito de niebla ya estaba el día un poquito oscuro pero si la comparamos con la de redmi note 8 pro pues ha quedado un poquito más oscura y lo mismo con la foto macro que en este teléfono no termine de pillar vamos a empezar por la de redmi note 8 pro aquí se ve musgo líquen lo que sale a los árboles en la naturaleza cuando están en un estado muy limpio vale para que todo el mundo se entere lo que quiero decir y aquí vamos a ver la del 9c que no se ha conseguido yo no he conseguido y eso que estaba al lado y viendo bien que me enfocara perfectamente no lo he conseguido no lo he conseguido la verdad y me ha desencantado un poco pero bueno y aquí podemos ver lo mismo con la aplicación de galería de xiaomi recordar que en la galería xiaomi si pellizcamos encogemos las fotos para ver por mes al igual que también pasa con el google fotos si ampliamos vemos las fotos un poquito más grandes y un poquito más grandes aquí vemos las fotos aquí podemos ver los álbumes con todas las fotos con las de cámara con los vídeos que tenemos dentro del terminal hasta aquí la demo que tenemos de fotos ahora nos vamos a ir directos a los ajustes en los ajustes como siempre comenzamos con la parte superior del teléfono sobre el teléfono en sobre el teléfono en este caso yo ya tengo actualizada la última versión de miui la 12 cosa que me encanta ya viene con esta versión perdón venía con la 11 y la he tenido que actualizar para ello pulsamos aquí comprobamos las actualizaciones comprobando y en estos momentos no tenemos ninguna actualización arriba a la derecha podemos cambiar el nombre del dispositivo y aparte de 9c podemos quitar 9c y poner otra cosa distinta y en el almacenamiento aquí nos aparece una gráfica de qué es lo que ocupa el teléfono y cuánto espacio tenemos disponible como ya os dije bajo mi punto de vista la mejor opción de terminal a la compra no es la de 2 y 32 sino la de 3 y 64 por esta gran capacidad de almacenamiento al pulsar en cada una de las banditas de colores nos está diciendo que es lo que nos está ocupando dentro del terminal y tenemos el botón de liberar espacio liberar espacio es una herramienta que ya os tengo dicho en otros vídeos a los que me seguís que es fantástica porque nos quita de archivos residuales memoria paquetes archivos obsoletos caché etcétera que nos está ocupando espacio en el teléfono y no hace falta y este limpiador además se complementa muy bien si nos damos para atrás con el limpiador de facebook el limpiador de whatsapp y si damos un poquito más abajo con el de limpieza a fondo que aquí nos puede escanear el sistema y buscar esos archivos ocultos esos archivos grandes que podríamos quitar de dentro del teléfono están quitando espacio por cierto una de las fotos que había sacado dentro del terminal era la del espacio que es una pregunta que también me hacéis cuando estoy configurando el terminal así es como estaba el teléfono una vez descargada la última versión de mi UI desinstaladas todas las aplicaciones basuras que vienen instaladas en España que son casi una decena de ellas y dejándole actualizadas todas las aplicaciones que trae el sistema o sea tal cual yo lo utilizaría quiero decir ya tenía actualizado en google maps ya tenía el gmail ya tenía el whatsapp tenía el google fotos tenía todo lo necesario a partir de ahí de estos 12,1 gigas que vemos aquí arriba ocupados dentro del terminal es lo que podéis poner a mayores como el facebook u otras aplicaciones pero si os fijáis teníamos un montonazo de espacio libre dentro del terminal salimos de google fotos volvemos a los ajustes sobre el teléfono tenemos más cositas que ver vemos que tenemos la versión de mi UI la versión de android en nivel de parche de seguridad que es el del 1 de agosto y hoy estamos si no me equivoco a día 17 de septiembre o sea que vamos muy bien todas las especificaciones del terminal para los que sois muy forofos o muy especialistas si queréis ver todas las cosas aquí la tenéis 3 gigas de ram es un procesador octa core me encantan estos teléfonos a este precio con estas características me parece increíble hacer copia de seguridad y restaurar sobre todo lo de restaurar nos viene muy bien y lo recomiendo hacer de vez en cuando cada tres o cada seis meses restaurar el teléfono a valores de fábrica de ese modo vamos a quitar todas las cosas obsoletas aplicaciones que no usamos y luego una vez que volvamos a instalar todo ya volvemos a instalar desde vacío y seguramente muchas aplicaciones no vamos a instalarlas ya hay cosas que no hacen falta restablecimiento a valores de fábrica que esto está muy bien porque aquí le damos abajo de todo y nos va a restablecer a valores de fábrica elimina los siguientes elementos porque hay mucha gente que luego viene a la tienda y me dice es que yo no lo sabía no mire es que aquí se lo pone elimina las cuentas elimina los contactos elimina las fotos y los vídeos eliminar las aplicaciones eliminar la copia de seguridad elimina los resultados de la tarjeta sd si la tenemos puesta dentro del terminal y otros elementos de este dispositivo con el otros me encanta o sea te lo deja vacío del todo con lo cual si tú eso sí tienes hecha la copia de seguridad de whatsapp tienes hecha la copia de google fotos con tus fotos y tus vídeos y tienes guardados tus contactos en la cuenta de correo electrónico lo fundamental lo tienes guardado vuelves a instalar todo y luego ya es cuestión de poner el facebook con tu cuenta de correo el instagram en pinterest etcétera y no olvidarse de suscribirse al canal canal para todos de android para todos para estar siempre informados de las últimas tecnologías información legal información de seguridad y certificación pasamos a actualizar las aplicaciones de sistema aquí ahora mismo ya las tengo todas actualizadas recordar lo que os dije yo preparo el teléfono le doy a actualizar a todas las aplicaciones sobre todo incluso a las que trae este terminal para que me funcionen perfectamente y estén en una última versión y sepáis lo que ocupa dentro del terminal sólo 12 gigas la verdad es que me parece maravilloso que el terminal de con un espacio tan pequeño pues nos deje 52 gigas completamente libres 52 gigas es que es una barbaridad estado de seguridad aquí nos aparece encontrar en mi dispositivo que lo podríamos tener activado con la cuenta de gmail la actualización de seguridad que ya vimos antes el google play protect que está muy bien porque hay mucha gente que se preocupa de que si el terminal puede entrarle virus y le puede entrar gente y verle sus cosas y tal a ver que poder pueden pero es que es muy difícil yo como digo a los dueños y directivos de las grandes empresas y a los bill gates y ya brezos y cosas por el estilo pues le irán nadie va a entrar en mi dispositivo para ver mis cosas bien seguimos hacia abajo en ajustes tarjeta sin y redes móviles aquí ahora mismo como es habitual yo no tengo las tarjetas sin ni las redes móviles pero recordar que aquí donde estoy pulsando en itinerancia de datos es donde en españa y en europa tenemos que dejarlo siempre activado para que si marchamos de viaje por cualquier país europeo la tarifa que tenemos en españa se nos sigue aplicando en el resto de los países y no tengamos ningún tipo de restricción no vale sólo con tener el roaming activo en nuestra compañía de teléfonos habitual hay que también habilitarlo dentro del terminal y luego los apn es que es una cosa que me preguntáis sobre todo en sudamérica cuando compréis el teléfono en un operador o fuera de un operador si no os van los datos debéis consultar con vuestro operador cómo se consulta para poner los nombres de punto de acceso o apn es que son los datos que sirven para que el teléfono pueda navegar el teléfono automáticamente a poner la tarjeta sim coge para poder llamar y recibir pero no siempre y en todos los casos nos coge los datos ahí es donde hay que configurarlo la red wifi en este caso yo como siempre me conecto a la mía de casa la de android para todos pero recordaros que también hay tutoriales para poder configurar y saber cómo hacerlo en una casa pero bueno bluetooth algún día tendré que hacer un tutorial me lo habéis recomendado varios para explicar cómo se conecta el bluetooth de los terminales a dispositivos sobre todo como la my band 4 la my band 5 dispositivos de bluetooth como los que hay en los coches altavoces diferentes variables que podemos configurar vía bluetooth con el terminal y aquí tenemos la de conexión y compartir emitir impresión punto de acceso portátil vpn modo avión dns privado uso de datos reproducción automática iniciar wifi y o qué pena este terminal por lo menos en la versión en españa y que yo sepa la global tampoco o sea la mundial quiero decir no trae el nfc que es algo que me estáis preguntando últimamente por los últimos vídeos sobre todo por la versión del redmi 9 el superior a este que en algunos países sí viene con nfc y en otros países no viene con nfc por lo tanto en este caso en el redmi 9c no viene con nfc no podemos sobre todo hacer pagos de nuestra tarjeta de nuestro dinero en bancos supermercados tiendas no se puede hacer desgraciadamente es otro defectillo que tiene el teléfono habría que poner aquí un buen punto negativo pantalla de bloqueo vamos a las cosas divertidas bien levantar para activar a mí me gusta ponerlo pero también sé que hay gente que le da problema porque una vez puesto hay veces que se le activa hay veces que no se le activa si os pasa que levanta y activar y se os queda bloqueado en que se se activa no se se activa recomiendo que restablezcáis el teléfono valores de fábrica y volváis a empezar desde el principio porque por mucho que activéis y desactivéis o actualicéis el software creo que queda enganchada esta función con lo cual no vais a poder modificarla pulsar dos veces para activar o apagar la pantalla a mí me encanta porque dando el doble tap en el terminal se activa o se desactiva la pantalla y eso es muy cómodo sobre todo pues si no quieres coger el teléfono en la mano y así de este modo pues tú ves si tienes alguna notificación o si quieres bloquearlo lo cual está muy bien activar pantalla bloqueo para notificaciones esto nos sirve para que si nos llega una notificación de whatsapp correo electrónico pues se nos elimina la pantalla nos muestra que tenemos una notificación y listo pero ojo otro defecto del teléfono no tiene led de notificaciones por lo tanto o nos instalamos una aplicación externa o no tenemos led de notificaciones si es cierto si vas a whatsapp tú puedes escoger de qué color quieres la luz de tus notificaciones pero es que el teléfono no tiene led por lo tanto por mucho que en whatsapp lo configures el teléfono no te lo va a mostrar el formato de reloj de la pantalla de bloqueo podemos modificarlo el modo bolsillo a mí me gusta dejarlo siempre activo bloquear la función táctil al colocarlo en el bolsillo bolso o cualquier o cualquier otro sitio donde metamos así oscuro bien salimos de pantalla de bloqueo y nos vamos a pantalla que aquí tiene muchas funciones y me gustan muchísimo nivel de brillo automático como siempre yo recomiendo poner el nivel de brillo automático porque así de este modo no te pasa como una clienta el teléfono me consume una barbaridad se me va la batería en unas horas justo una de las cosas que me dijo el limpiador del teléfono era que tenía un consumo de pantalla de un 40% cuando voy a ver tenía desactivado el brillo automático y el brillo estaba al 100% claro si ese teléfono lo estaba utilizando como ella para algunos juegos evidentemente nos va a consumir todo y luego tiene la opción del brillo vamos a desactivar aquí y activamos aquí el brillo diurno ajustó el brillo en condiciones de luz ambiental intensa cuando el brillo automático está desactivado o uno u otro es una pena que no te pongas los dos pero ya que sólo podemos poner uno brillo automático modo lectura me resulta muy cómodo sobre todo yo lo programó por la noche para que no me deslumbre la vista el modo lectura ahora no lo podéis ver pero se me ha ajustado y se me ha puesto un tono mucho más suave en la pantalla podemos programarlo y de este modo el terminal a determinadas horas se nos va a encender y a determinadas horas apagar automáticamente es una opción realmente muy cómoda para no cansarnos la vista el esquema de colores es algo que no me termina de convencer porque aquí podemos meter la pata y luego habría que estar volviendo a tocar automático el recomendado saturado ahora no lo podéis estar viendo pero satura muchísimo los colores y modo estándar digamos que le da un toque como al modo lectura pero muy suavemente lo dejamos en modo automático y listo porque aquí abajo tenemos incluso para escoger la temperatura de color predeterminado cálido frío personalizado yo recomendaría no tocarlo de hecho es una opción que quitarían muchos teléfonos el modo oscuro sabéis no me termino acostumbrar a él pero ahí está ya mucha gente le gusta podemos encenderlo y también podemos programarlo y ajustar de fondo de pantalla al modo oscuro bien ahí está muy bien tamaño del texto es algo que siempre me ha dejado muy contento xiaomi porque yo vendo muchos teléfonos no solamente para la gran mayoría de la gente que me estáis escuchando y viendo que sois gente que os dile a un rango de edad entre comillas joven yo no tengo muchos teléfonos para gente mayor y este tipo de teléfonos lo vendo muchísimo y claro si me viene una persona mayor con problemas de la vista yo que pueda poner este tamaño de letra me facilita muchísimo y a ellos también y el modo sencillo lo pone más cómodo todavía luego lo veremos con dispositivos tan rv aquí es donde podemos cambiar reducir el desenfoque o reducir el parpadeo me resulta un poco difícil de entender este concepto por lo tanto como no lo sé y ya sabéis no soy un experto no activo centro de control y barra de notificaciones ocultar el notch no me gusta ocultar el notch porque si ocultamos el notch lo tapamos fijaros en las animaciones aquí abajo estamos encogiendo la pantalla notch en aplicaciones individuales nos dejaría ir cambiando según que aplicación es o deja de ser con lo cual yo aquí habitualmente nunca toco nada modo pantalla completa sería en gmail en google play películas en whatsapp y en youtube bien en lo de youtube aquí tengo un problema porque mucha gente me dice que malos son estos teléfonos que los vídeos de youtube cuando lo pongo en horizontal lo veo muy corto y yo tengo que contestar siempre la misma opción por favor fijaros en la opción de configuración vamos a salir de aquí de pantalla nos vamos a ir a los vídeos y nos vamos a ir a qué vídeo era qué vídeo era qué vídeo era este de aquí bien aquí vais a poder ver cómo estoy abriendo el youtube escojo un vídeo que me da una calidad de 1080 en alta definición y lo pongo en horizontal esto es como lo vería yo en la pantalla y aquí estoy escogiendo la calidad en este terminal me deja hasta un máximo de 720 por lo tanto si es cierto no me deja hasta los bordes pero es algo muy distinto que este de aquí que por ejemplo si me pongo en el automático y no toco la opción de configurar el vídeo de youtube de esta magnífica canción de isi disi la de thunderstruck cuando lo pongo en modo horizontal fijaros que sale casi un cuadrado pero si me voy a los ajustes puedo seleccionar la definición en este caso este vídeo no me deja más de 480 por lo tanto no puedo modificarlo pero podría llegar hasta los 720 por lo tanto ojo con las opiniones porque hay veces que estamos diciendo cosas que no son del todo correctas seguimos en pantalla girar pantalla automáticamente yo siempre lo dejo activado que me resulta muy cómodo como habéis visto para los vídeos bajamos sonido y vibración como siempre los sonidos del teléfono es algo que me encantan y mucho que ver aquí salvo en las notificaciones en las notificaciones yo recomiendo siempre poner estas de la naturaleza son muy distintas a las de samsung son muy distintas a las de huawei y son muy distintas a las de apple son sonidos muy suaves nada estresantes y que en 24 48 horas ya estamos acostumbrados y no vamos a tener esos toques tan fuertes como tienen esas marcas para poder avisar a la gente la verdad es que me gusta mucho las notificaciones recordad y vamos a verlo detalladamente porque es algo que me preguntáis de vez en cuando en los vídeos de los otros modelos como puedo ver algunas notificaciones y otras no bien notificaciones en la pantalla de bloqueo seleccionamos las que queremos ver notificaciones flotantes seleccionamos las que queremos ver no iconos de notificaciones seleccionamos los que queremos ver y los que no queremos ver por lo tanto nosotros podemos escoger lo que vemos y lo que no vemos y aquí podemos también ver en la barra de notificaciones si queremos verlo el estilo android o el estilo miui yo me quedo con el android estoy más acostumbrado pero la de miui está bien porque vemos incluso algunas veces los iconos más grandes por lo tanto notificaciones es algo que podemos ver pantalla de inicio antes con los ajustes de pantalla al principio de todo veíamos algunas opciones aquí vemos otras más lanzador predeterminado el del sistema pantalla de inicio normal el google discover y aquí tenemos el bloque de diseño de pantalla tamaño de los iconos diseño de la pantalla de inicio de podemos modificar para poner más iconos si quisiéramos es en esta opción de aquí mostrar el estado de la memoria que también me han preguntado para qué sirve eso pues mira nos da una indicación de qué memoria ram dejamos libre cuando cerramos todas las aplicaciones y nos puede ser muy cómodo porque hay mucha gente que viene de samsung y tiene ese botón más cómodo y más sale vista en samsung que no es opcional aquí sí con lo cual aquellos que pasáis de samsung a xiaomi quizás sea una buena opción que le dejéis esta activada fondos de pantalla quien me conoce y ha visto mis vídeos sabe que me enamoran los fondos de pantalla de xiaomi tenemos unos fondos de pantalla realmente preciosos pulsamos podemos pulsar para previsualizar y vamos modificando me encantan los de playa aplicar y quiero aplicar en establecer en ambos me encantan los fondos de pantalla de playas que no encontramos lo que nos gusta encontrar más nos abre la tienda de aplicaciones de xiaomi y aquí arriba podemos buscar siempre recomiendo hacer búsquedas en inglés para quien sepa porque son más efectivas a la hora de encontrarlos fondos de pantalla de playa y como yo ya me los fui conociendo vamos a ir a las novedades novedades primero bien nos lo organiza y aquí tenemos esta magnífica y preciosa puesta de sol estaría aquí pero me acabo de ver hace un momento una que me gustó mucho esta de aquí bien aplicar establecer en ambos o sea eso quiere decir por cierto establecer en ambos que la tengo tanto en la pantalla de bloqueo la típica que tengo que poner el pin para desbloquear la pantalla como cuando estoy en la pantalla y veo todas las aplicaciones de fondo en el escritorio me encantan los fondos de pantalla de xiaomi son una cosa preciosa ya le gustaría otras marcas tener esto temas realmente es algo que no me gusta no me gusta poner los temas porque hay veces que los iconos los temas modifican tanto los iconos en pantalla que hasta cuesta encontrarlos y alguna gente me tiene venido a la tienda diciendo que le ha desaparecido el icono de whatsapp el de youtube el de teléfono y luego de no mire es este de aquí no lo veía es algo simpático de verdad me tiene pasado una que otra vez con lo de los temas sobre todo en chicas sois muy chicas chicas sois muy de modificar los temas y luego los que como digo yo en tono cariñoso despectivo los que sois más frikis que también modificáis mucho los temas también modificáis muchísimo pero de las chicas es una barbaridad modificáis los temas un montonazo contraseñas y seguridad bien recordar que este teléfono no como el 9a pero sí como redmi 9 viene con huella dactilar con lo cual es una comodidad nos viene con la contraseña el patrón el pin y la contraseña podemos poner cualquiera de ellas nos viene con el bloqueo de huella dactilar recuerda que antes de poner huella dactilar tenemos escoger un patrón un pin o una contraseña y también el desbloqueo facial recordar que para el desbloqueo facial recomiendo que estéis en un entorno bien iluminado con un fondo neutro una pared blanca una pared negra una pared marrón pero no con cosas de colorines y cuando os reconozca la cara que aprendáis con una expresión normal y natural porque eso ayudará a reconocer incluso por cierto cada vez es más fácil que el teléfono nos reconozca con las mascarillas que tenemos que llevar puestas ahora contraseñas de protección alertas de emergencias siempre me gusta comentarlo los xiaomi vienen todas activadas las de amenazas externas graves y las amber las ambas sobre todo funcionan en algunos países latinoamericanos eeuu aquí en europa que yo sepa en ninguno y es una pena son las alertas para secuestro de menores las alertas graves y extremas pues para fenómenos meteorológicos es una pena que en todos los países estas cosas no funcionen sos de emergencia yo lo tengo activado mi mujer lo tiene activado estamos en una situación de peligro susto lo que sea cinco veces rápidas al botón de encendido del teléfono y a quien tengamos configurado como persona de alerta de sos de emergencia le llega una notificación diciéndole que necesito ayuda y una notificación de dónde estoy con una localización lo cual está muy muy bien sobre todo en algunos países que la seguridad es un poquito más escasa pues es una cosa muy rápida te están haciendo algo piensas que te pueden estar haciendo algo que te vayan a hacer algo cinco veces rápidas el botón de inicio 1 2 3 4 5 pum y ya salta la alerta de sos de emergencia está muy bien salimos de contraseñas y seguridad y nos vamos a la siguiente que es protección de privacidad en este caso aquí nos dice qué tipo de accesos tiene cada una de las aplicaciones por ejemplo ubicación pues tenemos dos aplicaciones que tienen acceso a la ubicación a los contactos seis aplicaciones a registro de llamadas otras dos al micrófono cinco al almacenamiento 12 entonces decimos oye pues contactos porque hay seis aplicaciones que tienen acceso a mis contactos que aplicaciones son pues mira son el teléfono le hace falta sí evidentemente si no no podemos llamar los mensajes sí también el google pues lo podemos quitar para no dárselo o contactos o calendario y así claro en este caso son las que vienen predeterminadas de fábrica en algunos casos es mejor dejarlas porque puede que la aplicación deja de funcionar correcta o completamente como las de los bancos aquí en españa nos pasa mucho pero en otras pues de juegos para que quiere tener el juego acceso a mis fotos pues para nada pero hay juegos que si necesitan fotos por lo tanto ojo con lo que tocamos porque hay veces las aplicaciones no nos pueden dejar de funcionar o no funcionar cortamente según que en ajuste le hayamos dado permiso batería y rendimiento una de las grandísimas ventajas de tener un xiaomi es su batería las baterías de xiaomi como sabéis son algo que es brutal e inigualable prácticamente con ningún otro teléfono baterías de 5000 miliamperios en teléfonos de esta gama con un soporte de carga de 10 vatios recordar que el cargador que viene la caja que lo vimos antes es un cargador de 10 también y le podemos dar pues mira no tenemos un 94 por ciento nos daría para 40 y 40 horas y 44 minutos restantes pero si no tengo tarjeta puesta por lo tanto siempre es menor el consumo optimizar nos escanea nos sigue escaneando y que nos dice pues mire nos dice que podemos cerrar la aplicación en uso que nos consume excesivo de batería que es google fotos correcto desactivar el gps pues si podríamos desactivárselo no activar la pantalla con notificaciones eso nos ahorraría pero yo quiero que tenga las notificaciones bloquear el dispositivo después de 15 segundos sin actividad en este caso ahora que estoy grabando cuando el vídeo no me interesa por lo tanto se lo desactivo ahorrar energía cuando el dispositivo tal brillo de pantalla ajustar ajustar tal añadir le damos el botón y optimizamos la optimizamos la batería podemos establecer el ahorro de batería podemos poner el ahorro de batería extremo y también podemos ver las estadísticas de uso de batería aquí es donde el otro día le di a la clienta que aquí abajo tenía que el 30 o el 40 por ciento del consumo de su batería de teléfono era la pantalla y aquí lo vemos ahora claro llevo con ella encendido un montón de minutos pero aquí es donde podemos ver pues si una aplicación nos consume más de lo debido ahora mismo si os fijáis esta raya de pendiente azul que tengo aquí que estoy modificando es muy horizontal muy suave por lo tanto todo lo que es el consumo nos va muy bien en este terminal no tenemos ninguna aplicación que consuma de más aplicaciones dentro de aplicaciones ajustes de aplicaciones del sistema bajamos un poquito hasta que llegamos a la de ajustes de llamadas dentro de ajustes de llamadas nos vamos a la de ajustes de llamadas entrantes y aquí tenemos solamente dos opciones es una pena porque en otros terminales un poquito superiores tenemos más pero bueno por lo menos tenemos lo de aumentar el volumen del tono que es algo que a mí me gusta sobre todo cuando estoy trabajando en un despacho o en un sitio silencioso suena el teléfono a un volumen muy bajito y empieza subiendo 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 para que no nos dé como digo yo el susto de que estamos en un entorno silencioso y de repente suena el volumen a toda pastilla imaginaros con una canción de easy easy esto tenía que ser la bomba flash es recibir las llamadas esto lo veo a mucha gente de iphone no sé por qué solamente en iphone será porque no saben configurarlo será porque lo quieren a ese propósito pero bueno te suena el teléfono y te suena el flash se ilumina constantemente hasta que luego coges me resulta un poco llamativo yo no se lo pongo pero ahí sabéis que lo tenéis y esto está dentro de ajustes de llamadas pero teníamos dentro de aplicaciones y nos vamos a los ajustes adicionales en ajustes adicionales tenemos para configurar la fecha y la hora en este caso tenemos la de la que nos proporciona la red idioma introducción del texto el otro día me preguntabais también se pueden añadir más idiomas puedes añadir el que quieras y la cantidad de idiomas que quieres bueno no sé igual hay alguna restricción pero que claro es que estoy con el español estoy con el inglés estoy con el francés pongo los tres no hay ningún problema tú puedes poner los idiomas que te apetezca teclado actual yo siempre prefiero el gebor pero también puedes bajarte otros teclados esos dos son para juegos y hay gente que prefiere swift key que le resulta más más cómodo correctores autográficos que a mí me gusta que aparezca porque hay veces que escribes rápido y no quiero que me vayan mis mensajes o mis textos con faltas de ortografía y es algo que recomiendo porque hay veces que veo cada cosa que vamos que os podría sorprender región si compras el teléfono en español lo lleváis para méxico pues vale yo os lo configuro en españa con la región de españa lo lleváis para méxico cambiar la región porque si luego queréis bajar alguna aplicación que tengamos en google play store podéis bajar las españolas pero no las mexicanas me tiene pasado con turistas que vienen de eeuu de perú de méxico que quieren bajarse a una aplicación de su operador local y si no tengo la región de su país no puedo descargarme esa aplicación es una pequeña tontería pero realmente que le pasa a alguna gente revolución a pantalla completa acceso directo a botones bola flotante nunca le he utilizado perdón la he utilizado pero no me gusta no me gusta utilizarla accesibilidad y modo empresa bien en el modo empresa por cierto es donde ahora digamos está escondido el segundo espacio aquel en el que podíamos como digo yo para es que yo modo empresa no lo llamaría pero bueno para personas infieles esconder algunas cosillas dejémoslo ahí corramos un tupido velo bienestar digital y control parental me encanta porque en tus herramientas de bienestar digital mostrar tus datos por ejemplo aquí me dice que hoy yo he utilizado el teléfono una hora y un minuto en ajustes otros youtube fotos y cámara podemos configurarle para establecer tiempos de descanso para que nos diga oye o que yo lo programa y le diga mira yo no quiero estar jugando a este juego más de tanto tiempo al día y nos llega un aviso que no quiero estar viendo más de youtube tanto tiempo al día y nos llega el aviso y nos corta está muy bien hay veces que te sorprende si yo hice la prueba y me sorprendí porque hubo un tiempo que estuve enganchado un juego durante unas semanas y era el móvil el que me avisaba oye que llevas una hora jugando seguido era una pasada y me puse hace un rato pero esto es bienestar y control digital que es algo que están haciendo xiaomi en acuerdo con google le está funcionando muy bien recordar que los teléfonos de xiaomi no viene ahora mucho cuento pero recordar que los teléfonos de xiaomi están en mucho acuerdo con google y creo que se están guardando muy bien las espaldas para no tener el mismo problema que hubo con huawei y que haya aquel acusación de piratería por parte del gobierno americano y todas estas cosas de política que no me quiero meter en ellas pero incluso xiaomi en sus cajas por fuera ahora pone que con acceso rápido a las aplicaciones de google las más usadas claro es un mensaje velado contra huawei no lo sé ahí lo dejo pero si quieres opinar opina bien cuenta mí si tenemos una cuenta de gmail una cuenta de gmail no hace falta que pongamos la cuenta que nos puede dar algún problemilla porque si en algún futuro queremos restaurar el teléfono pongamos por caso porque lo queremos regalar o dárselo allí nos va a pedir que pongamos la contraseña de la cuenta a mí cuántas veces me ha pasado de que la gente me llega a la tienda y dice es que yo activo esto sin querer yo no lo sé esto se hizo solo y ahora no puedo quitarlo pues hay que mandarlo a la fábrica y mandarlo a reparar y esto cuesta dinerito esto cuesta dinerito la cuenta de google donde aquí en las cuentas de google podemos ver las notificaciones los anuncios esto realmente aquí hay mucha tela podemos incluso configurar el google match el google voice para hacerle comandos de voz al teléfono y que nos responda pues activar alarmas notificaciones la verdad es que está muy muy bien cuentas y sincronización en este momento aquí solamente tengo mi cuenta de google recordar por si lo necesitáis canal para todos 2020 arroba gmail.com donde podéis mandarme también vuestros correos dudas capturas de pantalla vídeos todo lo que os apetezca podéis enviármelo ahí y ahí aparecerían por cierto que se me ha olvidado decirlo en cuentas y sincronización si tenemos una cuenta de facebook una cuenta de instagram una cuenta de whatsapp una cuenta de pinterest diferentes aplicaciones pues nos aparecerían ahí todas las cuentas que tenemos en el teléfono está muy bien parece que no pero está muy bien para aquellos que luego van a cambiar de móvil y dicen es que no me acuerdo qué cuentas tengo pues aquí las tienes luego ya otra cosa es la contraseña pero por lo menos si las vemos cuentas y sincronización perdón es lo que estamos viendo en privacidad no hay mucho que ver porque aquí al mostrar las contraseñas y autocompletar de google que está muy bien si por lo menos nos acordamos de nuestra cuenta y contraseña de google y yo creo por ejemplo me quiero descargar ahora una aplicación instagram me registro google me va a decir quieres que yo te guarde esa contraseña para que no te tengas que acordar fantástico yo cuando acordarme la de google luego google ya me dirá cuál es mi contraseña de instagram es maravilloso estas cosas de google me encantan y que ya las integren los teléfonos me parecen fabulosas ubicación yo siempre lo digo hace su ubicación sobre todo por las fotos la cronología lo que camino lo que ando google maps y todas estas cosas pero hay gente que es muy maniática de estas cosas y no quiere que las aplicaciones los gobiernos los lobbies sepan que ha hecho por donde han dado que ubicación tiene y tal y cual bueno pues si hay gente que es muy respetable y para eso está desactivamos el acceso a la ubicación aquí arriba y ya nadie va a saber dónde estás punto y servicios y comentarios muchas veces en los vídeos os digo me preguntáis oye me pasa esto en el teléfono qué hago y después mira yo realmente desde aquí no puedo hacer nada es una de esas cosas que tendrías que ir a tu servicio técnico a tu tienda o que incluso sería bueno que lo escribas ahí para que si ya o me tenga constancia del problema que tiene tu terminal y de este modo pueda solucionarlo y esto es lo que tenemos con ajustes nos vamos a la pantalla principal y vemos más cositas una vez que estamos en la pantalla principal vamos a ver más cositas la primera de ellas nos vamos a ir a la bandeja de herramientas en la bandeja de herramientas una de las aplicaciones que tenemos la de arriba a la derecha es la de la radio fm que me tenéis preguntado muchas veces por ella en los comentarios nos vamos por aquí os voy a enseñar una cosa que tengo en fotos en esta fotografía bien cuando abres en este modelo en el xiaomi redmi 9c la aplicación de radio no te funciona o por lo menos a mí no me ha funcionado si no le he puesto unos auriculares en este caso los auriculares son los que nos sirven de antena para que tengamos la radio funcionando por lo demás este teléfono es fantástico porque nos viene con la calculadora el reloj que yo sé que utilice para ponerme las alarmas los despertadores etcétera recordar que tenéis una aplicación de seguridad dentro del teléfono que es maravillosa tenéis una opción de el navegador tenéis una opción de aplicación de música que también es maravillosa la de limpiador por favor no hace falta que instaléis aplicaciones externas al terminal porque lo que van a hacer es ralentizarlo y además se han venido los casos incluso se ponen otro tipo de aplicaciones y basurilla dentro del teléfono que lo que va a hacer es estropearlo y ponerlo más lento y luego dentro de las aplicaciones que vienen dentro del terminal y que yo no he borrado porque incluso viene ahora aquí abajo la veis la de youtube kits que yo no he desinstalado aunque no lo utilizo y ocupa espacio pero aún así teniendo un teléfono 64 gigas y que todo esto me ocupe 12 me parece maravilloso y estas son las que me vienen por lo menos aquí en españa instaladas por defecto incluida la de google lens o la de podcast o la de google pay curioso porque este terminal no tiene nfc por lo tanto ya hemos visto el teléfono hemos visto todas sus desventajas nos vamos ahora a la despedida ya para terminar qué ventajas tiene este móvil qué haría que yo me lo compraría para mí son cuatro las que tiene la primera como siempre y lo comenté en el vídeo es su gran batería de 5000 miliamperios la segunda característica su triple cámara los 13 megapíxeles del sensor principal acompañados de los 2 y 2 megapíxeles en las otras dos cámaras hacen que sea una opción fantástica de cámara escoger este terminal la tercera la gran enorme y súper cómoda pantalla de 6 con 53 pulgadas y por último como siempre en xiaomi por este precio su gran relación calidad-precio esas son sus cuatro ventajas nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo si te ha gustado pulsa me gusta y suscríbete al canal en android para todos podrás aprender a sacarle el máximo partido a tu móvil sí ya 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 Gracias.